¡Ey! 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 ...y le saca a la policía. ¡Los tolerantes! ¡Los pacifistas! ¡Los comardes pacifistas! ¡No pueden! ¡Dale, dale! ¡Los pacifistas! ¡Chau, y te! ¡Está 너무 tranquilo! ¡Está bienvenido a Montarla! ¡A mí me anima a Montarla! ¡¡Está 하루 Patu Haigoldo! ¡Está muy tranquilo! ¡Vosotros fascistas! ¡Vosotros fascistas! ¡Vosotros fascistas! ¡Vosotros fascistas! También ha venido un fin. ¡Vosotros fascistas! ¡Vosotros fascistas! ¡Vosotros fascistas! ¡El crack no veamos! ¡El crack no veamos!